...sin en 37, a pista, parte. Les preparen Troya, Kim y Kona. No, a mi m'agradaria, pero si estiguéss més a prop. Sí, per això dir que si estiguéss més a prop, encantada de la vida. Sí, pero mira, yo ahora hago motivación como una tibetana. Yo ahí no sabía cómo. Running, pues... ...y estaba haciendo como... ...que estaba... ...estaba repartida. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, ahí aparecen los unos tíos. Pero es lo que me pasó a mi. Hasta ahí bien le ha pasado a mi. Pero es que no, pero como lo haces... ...que lo haces. Ah, pues el flip-flop. Sí, ¿no? Yo era lo que quería hacer. ...